Gracias, en efecto, un capturado más, un extraditable pedido por el gobierno de los Estados Unidos. Comisionado Martínez Madrid, ¿dónde se da esta captura y la posibilidad que esta persona salga directamente de la hermana República de Guatemala hacia los Estados Unidos? Me confirma, muy buenos días. Muy buenos días, José Francisco Zúñiga, a todos los televidentes de hoy mismo. Efectivamente, es una operación que se realizó por parte de la Policía Nacional de Guatemala gracias al esfuerzo de comunicaciones de DIPOL como Policía de Investigaciones e Inteligencia de la Secretaría de Seguridad, quien el día de ayer se envió las coordenadas georreferenciales dando la ubicación exacta de donde la persona de interés se encontraba, en el kilómetro 194 de la frontera Guatemala-México. Es así que este individuo de 43 años buscado por parte de las autoridades de la DEA en Estados Unidos es capturado. Estamos pendientes de las instrucciones del señor secretario de Estado en el despacho de seguridad, quien estará en unas reuniones para verificar qué instrucciones nos dan, si el individuo va a ser remitido al territorio hendureño para que la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales se encargue de su escolta, traslado, remisión o entrega ante las autoridades de la DEA para ser enviado o extraditado hacia Estados Unidos, o si la persona de interés ahora capturada va a ser entregado a las autoridades de la DEA desde Guatemala y enviado a Estados Unidos. Esta persona era investigada por el tráfico de drogas, lavado de activos, y sabemos, según las investigaciones que se han dado a conocer, de que pertenecía a una estructura criminal delictiva dedicada al narcotráfico con su base en el paraíso Copanga. Gracias. El comisionado Martínez Madrid confirmando esta detención. A esta hora de la mañana, junto a César Lago, buenos días.